...una presentación adecuada, bueno, fue más de un millón de personas las que participaron. Si es poco serio pensar que una participación de un millón de personas no es importante, me parece que se debería de revisar qué es lo que se entiende por serio o no serio, porque fue un ejercicio interesante. Estamos hablando por primera vez en la historia del país de algo que se llama democracia deliberativa, es decir, por primera vez se le está consultando a los ciudadanos de sus regiones de gobierno y entiendo que esa es la mejor causa de inquietud, porque generalmente las decisiones en el país las tomaban las elit, las tomaban ciertas castas, ciertos grupos y no la población en general, y ahora que se está dando eso, pues les genera inquietud, pero luego les hago un llamado a que se vayan acostumbrando, porque así van a ser las cosas a partir de ahora. En la expresión de Coparmex y el Consejo Coordinador Nacional Empresarial han manifestado su postura en estos temas, ustedes con estas decisiones, que aunque no han entrado al Ejecutivo, pero sí al Ejecutivo, ¿no creen ustedes que tenga alguna repercusión? Bueno, ahí están los resultados. Yo entiendo que tuvieron una plática con algunos empresarios en donde se aclaró la situación con respecto a lo del aeropuerto y entiendo que tanto Coparmex como Canacentra bajaron el tono de sus discursos y están en el ánimo de seguir funcionando. Y bueno, la economía o los grandes números no se han modificado para que estemos pensando a que hay un problema de inestabilidad económica, eso no se ha estado presentando. Quiero reconocer, a lo mejor mi postura no puede ser lo suficientemente imparcial por ser de Morena, pero bueno, ahí están los datos, ahí están los números, ahí están los resultados y las cosas que siguen funcionando de manera adecuada.